Hola muchachones, muy buenos días, que guasanga traigo yo en el carro A ver, vamos a cerrar, ya mi batería no trae carga A ver, vamos a celebrar acá Vengo por sodas, vengo por sodas porque no tengo ni una y ya no quiero volver a la tienda Porque ya no quiero que me descubran Ya no quiero que me descubran por acá, vamos Vamos a agarrar la soda, ah, necesito una mayonesa, please, porque ya ven que hice el caldo de res Y necesito una mayonesa para hacer mi preparado para los salotitos Entonces vamos a agarrarla y me voy a llevar una caja de sodas Ahorita me voy a ir corriendo de aquí Lo bueno que no hay mucha gente, y es temprano Ay no, que barbaridad, que barbaridad, muchas ganas Vámonos, vámonos Que nos falten la coca, que nos falten las cocas No, pero la verdad yo ya no estoy comprando tanta porque En la casa ya no quieren tomar agua Pues ya vine por mi soda Les voy a dar un hueso a los A los perrunos Qué curioso Voy a darle un huesito De salmón Para que se entretengan, oigan, porque voy a bañar al rojo Hoy no se me va a escapar Un perrito, ¿cómo está? Ay, por acá ¿Ese es el salmón? Ay, no hay Oh, esto Ay, qué chiquito Les llevo de salmón, please Siempre les he comprado de este De pescado De pescado Oigan, acaba de temblar Nos llegó la alerta Grave Pusieron grave Ahí que te cubras Te agaches y toda la cosa Estaba en la tienda y me dio miedito, oigan Yo iba para afuera Pero nadie en la tienda Llegaron las alertas, sonaron y nadie salió Please ¿Por qué hacen esto? Porque la gente no obedece Pues por eso pasan cosas Oí el sonido Porque me llegó la alerta en mi teléfono Y oí todo el sonido por todos lados Y nadie salió, please Nadie se movió Yo me iba a ir para la puerta Para afuera Iba para afuera yo Y nadie, please Nadie se movió Yo llegué a la puerta de la tienda Para salir, pues Porque si pusieron el alerta Alerta grave Agáchate, cúbrete Y toda la cosa, ¿no? Cuando viene el terremoto Entonces, oigan Pongan atención a eso Pongan atención a las alertas Que para eso no las envían Para estar prevenidos, please Chingado, hombre Nadie O sea, literal Yo volteo para todo lado Yo llegué ahí a punto de la puerta Y nadie se movió Nadie O sea, literal Todo el mundo siguió en lo suyo Y luego pasan las cosas Y luego ¿Quién tiene la culpa? El gobierno Porque no Alerta a la gente Ay, jodido Hay una aplicación Para alertar De hecho No me llegó la alerta Por medio de la aplicación Me llegó por medio del teléfono Pero muy bueno La verdad Yo lo agradezco tanto Porque Pero sí me asusté Y se sintió rarito Se siente rarito Cuando tiembla Quizá no lo sientes Así Que te mueve todo Pero sentí así Como que Ay, mi cabeza Se siente feíto Entonces Y aparte que me asusté Pues porque pusieron Ahí la alerta grave Entonces Corría a la puerta Pues no Y nadie se movió Solamente yo Ya le dije a las señoras De la tienda Hubo terremoto Oiga Sí, sí hubo terremoto La señora también Estaba así como que Quietecita Pues también Entonces Pero sí se siente así Como que Lo sientes en la cabeza Aunque no te mueva Lo sienta así como que Un leve movimiento Y no Sí lo sientes Entonces Oigan Voy a bañar al roco Hoy nos tocó bañar al roco No me dijo alto Porque el roco Luego escucha Y no se deja Para ese niño Correteo Lo tengo que corretear Lo correteo Está rinconada acá Hasta le déjate secar Ya le doy un buen baño Que le voy a enseñar el shampoo Con lo que lo va a inventar aquí No se le suba a los animales Y la verdad Le funciona muy bien al roco Y huele Y huele rico ¿Verdad roco? Ven Déjame secarte Hasta para acá Miren Este shampoo Fue a preguntar Por Bueno Yo siempre pregunto Que es bueno para mi perro ¿Verdad? Y yo le compro este shampoo Este shampoo huele bien rico Muchachones El roco quedó oliendo Sabrosón Pero le compro este shampoo Para los que no se le suban Los animales Entonces Este es con el que lo baño yo Y le damos una muy buena cepillada Con este Con este cepillito Que también me lo recomendaron Para él Porque yo lo seco con la secadora Ples Como perritos Como Porque perritos Como roco Así bien peludos Uno los tiene que secar bien Porque Si quedan húmedos Tienden a agarrar Honguitos Entonces yo lo seco Bien 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 Y luego aparte le Saco el pelo muerto Con este cepillito Que es especialmente para él Entonces ya lo veamos Ya quedó bien Shine el roco Con su pelo güero Y Y vamos a tirar esto Pues Vamos a limpiar también su cepillo Aquí está otro detalle Que cuando lo suelto Lo tengo que poner Con la leash Porque este jodido No se deja El jodido Le huye al agua Le soltamos la correa Y viene Y se arrincona aquí Pero ya una vez que le pongo el aire Se aplaca Miren como me lo dejo Lo bueno que esto se lava Le quito los forros Y lo lavo Ahora voy a comer Joplet no almorzado Fíjense que cuando fui a caminar Me comí un burrito Porque me levanté a hacer almuerzo Y me tomé un vaso de chocome Entonces ahorita Si ya voy a almorzar bien Me voy a sentar Tranquila Relajada Y ahora recio Uy Hola mis sesiones Fui al dólar A comprar este Porque voy a poner a remojar Mis Mis tenis Entonces esto es como tipo OxiClean Pero vamos a ver Que onda Vamos a ver Que onda Para lavar los tenis blancos Necesito lavar Todos mis tenis Estoy cociendo una tortilla Plebes Porque hice Fijoles puerpos Y así me quedaron Miren bien Sabrosas Hola plebes Es la mañana Vine a la tienda Y se me olvido todo esto Me van a ver la grieta Pero como No tengo huevos Se me acabaron Pues también vamos a llegar huevos Mi costumbre De no agarrar un pinche carro Y andar batallando Plebes Pero bueno Oigan Hoy no hice mucho Porque la verdad Estuve cansada Estuve descansando Pero Me hice un cóctelito De cabrón Plebes Que ahorita No había comido Plebes Ni comí No había comido A mediodía Pero hace ratito Hace rato Ya son las 9.38 La noche Y hace ratito Me comí un vasito Y cené bien sabrosón Porque ayer hice Frijoles puercos También plebes Y todavía me comí Un taquito Un burrito Así chiquito De frijoles puercos Entonces Es lo que cené Oigan estos lentes Se me chueco La patita Pero no Esos lentes Tan caros Miren como que Es que eran chuecos Pero estos lentes Tan caros Plebes Son de esta Entonces Los tengo que cuidar mucho Como que esta parte Se les aflojó Pero bueno Entonces Toca cuidarlos Porque ya se Como que se doblaron Bien feo A ver A ver Miren Como que la patita Se me va para otro lado Entonces Como que aquí Es que me los pongo Con los Con los audífonos También Por acá Y eso hizo Que se enchoca El roco Todavía anda afuera Y no se para que Le abren la puerta A esta hora A veces Le abren la puerta A la madrugada Oigan El roco Estaba roncando Hace rato Jodido Ya metan al roco Buenas noches Chamacos Ya duérmanse Porque les va a salir La llorona A ver No recio Oigan Feliz noche Para todos Yo ya me voy a dormir Estoy cansado No